Black Pearl, esto no lo he traducido, y Joan Crawford. Estas dos fotos tienen una razón de ser y lo vamos a ver a continuarlas primero. Aquí vemos básicamente blanco sobre negro, las siluetas destacadas sobre fondos blancos, vemos formas, vemos líneas geométricas, vemos las dos fotos de la izquierda como son dos imágenes distintas donde vemos cómo aprovecha ese piano para conducir la mirada del espectador de una imagen hacia otra. Hasta este momento, hasta que este hombre empieza a hacer fotos de modelos de este tipo, parecían muñecas, maniquís, sin vida. Revolucionan la fotografía del arte de moda hasta tal punto que muchas de las que vemos hoy en día están inspiradas en este fotógrafo. Y algún ejemplo vamos a ver a otra fotografía más adelante. La de la derecha es Joan Crawford, Polantes, y fijaos en el rectángulo blanco sobre el que destaca la figura de la actriz. Otro rectángulo a la izquierda de color negro, es decir, vemos formas, vemos líneas geométricas, vemos un cubo que es una especie de cojín probablemente en la parte inferior de la izquierda. Es decir, yo veo aquí también probablemente influencias incluso cubistas de pintores, pues ya hablamos de Picasso y de otros que exponían. Y vemos la siguiente, que es uno de los cuadros más famosos de la historia, y me he permitido el atrevimiento de ponerlo. Arreglo en gris y negro es la madre de la artista de un pintor que se llama James Whistler, es una de las fotos más famosas de la historia de 1871. Este es un pintor que influyó notablemente en sus inicios como pintor, en sus comienzos. Él le admiraba. Y vemos precisamente ese fondo blanco sobre negro que me recuerda extraordinariamente a esas fotografías que hemos visto antes, especialmente la de Joan Crawford a la derecha. Fotografía publicitaria se reinventa. Pasando del pictorialismo, fijaos lo que hace. A la izquierda, unas fotos de unos encendedores Douglas. Esto es un anuncio publicitario, pero es verdaderamente arte. Es fascinante el dominio de la luz, la abstracción, esas formas circulares, las diagonales. Y la foto de la derecha es una foto publicitaria para un anuncio de sandalias, en 1934. Y esto, si hay algún fotógrafo de moda en la sala o nos está viendo, pues verá que es algo que hoy en día se sigue haciendo. Las piernas cruzadas, la delicadeza de la mano a la altura del tobillo, la pose de la pierna estirada de forma que parece que el pie constituye una diagonal que nos dirige la mirada instintivamente hacia arriba. Una pose como es muy estudiada. Por atrás de Vogue, aquí vemos al propio Steichen en su estudio, en un autorretrato, donde vemos el juego de sombras con la cámara de gran formato. La primera portada en color de Vogue de la historia la hizo este hombre, y es la que vamos a ver a continuación en 1932. De esta modelo, es decir, él se reinventa y se adapta a los tiempos. Y además él decía, fue criticado por eso, por ser un fotógrafo que se inicia con unas pretensiones artísticas, y esto es algo más comercial, fue el mejor fotógrafo pagado de la historia en aquel momento, pero él decía que se podía hacer arte de cualquier fotografía. Es más, cuando tiene que readaptarse o pasar por ese segundo periodo formativo, lo que hizo fue coger una taza y el plato de la taza y hacer miles de fotos, pero miles de esa taza y de ese plato, hasta que obtenía los resultados que él pretendía. Y ya no lo volvió a hacer. Aprendió nuevamente a partir de ese procedimiento mecánico una, una, una y otra vez. Greta Garbo, en la revista Life, este dicen que es el retrato definitivo de Greta Garbo, el que vamos a ver a continuación, en una pose además que vemos que hoy se repite. ¿Cuántos fotógrafos o cuántos retratos hemos visto de personas con esta pose sujetándose la cabeza en esta posición? Y además, no sobre eso, a mí me llama extraordinariamente la atención de la mirada, los ojos que tiene la actriz. Una actriz, por otro lado, la actriz del momento, adorada, idolatrada por el público de la época y de generaciones posteriores incluso. Bueno, otro paréntesis en su vida, este es el propio Stichen, fue teniente comandante, sí, en inglés, teniente comandante de la unidad de fotografía de la aviación de la Navy durante la Segunda Guerra Mundial, y esta es una fotografía de Víctor Jorgensen en un portaaviones en 1943. No he puesto muchas, pero tiene fotografías de guerra extraordinarias, y fue de los primeros en hacerlas. De aviones, de kamikazes japoneses, de aviones de combate, de bombardeos, y esta tiene muchas escenas dentro de portaaviones de este tipo, donde están los marineros y los soldados trabajando en distintas posturas. Y además, incluso vemos ya una gran calidad, cómo se ha mejorado notablemente la definición de la técnica de los equipos, de las placas, de todo, en definitiva. Este es un retrato de él, Road to Victory, es una exposición que vamos a ver a continuación en algún mural. Los primeros fotomurales en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno, pues fueron obra de este fotógrafo que nos ocupa. Pasa a la siguiente. Aquí, la complejidad en aquella época, hoy en día esto casi lo hemos resuelto. Hablaba antes de nuestro compañero de los fotomurales en Ordesa, panorámicos, imaginaos la dificultad de hacer esto. ¿Cómo hicieron esto? Preparaban las paredes o los paneles con un papel que adherían y después, por secciones, imprimían trozos de fotos de un metro, más o menos, y las unían. Y las retocaban después manualmente, una a una, para disimular todas las imperfecciones. Y finalmente era una especie de barniz para evitar esos reflejos producidos por la iluminación. Seguramente esto ha desaparecido por completo porque eso era irrecuperable. Después de despegarlas, pues no sería posible. Sin embargo, en la que vamos a continuación, esta se conserva. The Family of Man. La exposición más importante de la historia de la humanidad. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La única exposición de fotografía. En 1955. Creo que 68, o más de 200 fotógrafos, 68 países, unos 3 millones de fotografías que se hicieron para después una selección de apenas 500. Esta exposición tuvo, en los 5 o 6 años que estuvo de periplo internacional, porque recorrió varios países, 9 millones de visitantes. 9 millones. Es algo impensable hoy en día. La sala donde se celebró la exposición, en el MoMA, viene a continuar una fotografía. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Algunos de los fotógrafos se nomina. Fijaos qué lista de fotógrafos. Solo son algunos. Ansel Adams, Weston, Lance, Bresson, Doisneau, Adjet, Avedon, Brassai, Robert Fran, Irving Penn, Herbert Lease, Helmut Newton, Robert Kappa, Bischoff, Aved Bravo, Bill Brandt, Seymour, Eugene Smith, Dorothy Lange, etc. Nunca jamás se ha reunido semejante grupo de talentos en la historia de la fotografía. La sala de exposiciones es algo parecido. Esto, ¿dónde está? Bueno, pues a la muerte de Steichen, como él nace en Luxemburgo, lo donó al gran ducado de Luxemburgo. Si no me equivoco, lo gestiona la nieta de Cartier-Bresson. Y el que quiera, el año que viene, en 2012, está en restauración y puede visitarla en Luxemburgo en un castillo de la localidad de Claire Boych, o algo así. Es que mi francés es muy malo, lo siento, lo lamento. Es nada más que de sexto de GB, entonces no dio más de mí. El año que viene es la inauguración y, bueno, más de uno de los de aquí, pues a lo mejor nos animamos y vamos a verla, ¿no? La transición al color. Bueno, además, otra etapa, llegar a la fotografía en color y realiza portadas, algunos retratos para la revista Time y algunos otros experimentos. Fue incluso jardinero, fue horticultor. Este hombre se alquiló una finca en Francia y se dedicó a la jardinería y la horticultura. Y ese periodo, además, realizando fotografías de flores, de plantas, dice que son los que le permitieron esas abstracciones, ese estudio en detalle de la naturaleza, lo que le permitió también alcanzar mayor grado de desarrollo y de dominio en su técnica fotográfica, curiosamente. Algunos ejemplos de las fotografías que realizo en color. La de la derecha, hoy en día se reproduce en algunas libretas que se venden por ahí, pues en el corte inglés o en grandes almacenes, yo la he visto. Entonces, pues, como vemos, esa foto es muy, muy reproducida hoy en día. Bueno, la charca a la luz de la luna, también este título de esta fotografía lo podemos encontrar como puesta de luna también. Es una goma bicromatada, una exposición que es la fotografía más cara de la historia hasta el 2006. Fue subastada por unos 2,9 millones, casi 3 millones de euros. La máscara de la historia hoy es de Andreas Gursky, una foto de un supermercado muy abstracta también, que alguno a lo mejor conoce, pues hasta hace bien poco, esta era la más cara de la historia. Es una foto de un lago, un estanque cerca de Nueva York y vemos la luna saliendo, eso es el reflejo de una charca de un lago, una especie de reflejo en la parte izquierda de la fotografía, probablemente provocado un flare por la irradiación de los rayos de la luna en la lente y de un corte también muy pictorialista. Bien, esto también nos viene al pelo después de hablar de lo que hemos visto antes. Se comentaba hace un momento, y me voy a permitir retroceder en el tiempo, la utilización de los filtros o Photoshop para conseguir ciertas cosas. Fijaos lo que dice, cualquier otro artista comienza con un canvas en blanco. El trabajo del fotógrafo comienza con el producto terminado, algo que se ha dicho aquí hace un momento, lo que no podemos conseguir con un filtro de Photoshop es que si la nube estaba en el cielo y yo he quemado la exposición, las he sobreexpuesto, esa nube nueva no va a estar en mi foto. Y por mucho que aplique un degradado en Photoshop, la nube no va a estar. Y a menos que haga dos exposiciones y las funda, pero eso ya es lícito, es legítimo, dependería de cada uno, ¿no? Para terminar, me gusta siempre acabar con un retrato, este es Steichen por Yusuf Karls en 1965, fijaos, es apenas ocho años antes de su muerte, estuvo haciendo fotografías prácticamente hasta el último instante de su muerte y decía que necesitaba seis vidas más para hacer lo que él quería. Se le quedó corto, vivió casi 90 años, ¿no? O más de 90. La última fotografía que vamos a ver a continuación es de Martha Graham. Martha Graham es una bailarina de baile clásico de la época que revolucionó la danza en Estados Unidos y que además fue fotografiada por muchos otros fotógrafos en distintas actuaciones. Esta foto es de 1931 y la he dejado para el final porque a mí me encanta. La composición, la forma triangular, claro, esta mujer también sabía lo que hacía, era artista y seguramente ponía las cosas más fácil, pero volvemos un poco y seguramente cuando lleguen las clases de composición, esas cuatro lecciones hablará de las formas básicas, de la línea, del triángulo, del círculo y aquí vemos dos formas muy claramente establecidas, una imagen con un perfil triangular y una especie de iluminación, un foco, una luz de carácter circular. Incluso, si nos atrevemos a seguir analizando un poco la imagen, a mí me da la impresión de que hay una especie de cerradura por la que estamos mirando la fotografía, es decir, esa circunferencia, si la continuamos hacia abajo, forma casi la cerradura donde introducimos una llave y nos estamos introduciendo, nos da también esa sensación incluso de lugar. Me estoy metiendo dentro de la escena, dentro de la fotografía. le he puesto para el final porque para mí es una fotografía fascinante. Y con esto por hoy hemos acabado y espero haber despertado la curiosidad por este gran fotógrafo. Gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.